Hola, las teteras y las teteras. Hoy voy a preparar un plato delicioso. Lenteja. Voy a enseñar la verdura. Tomate, pimiento verde, zanahoria, cebolla, judía verde, aceite, pimentón, lentejas, sal, jamón y chorizo. Lo primero es coger una tabla. Lo primero es la zanahoria, en rodajas finitas, como así. Y la última. Y esto se tira. Lo primero es la zanahoria, en rodajas finitas, evitamos las puntas, la julia verde. Y dejamos en telas. Y esto lo dejamos y picamos la cebolla muy, muy pequeño. Y esto lo dejamos. Y esto lo dejamos. Y esto lo dejamos. Y esto lo dejamos. Esto. Ya está. Y lo echamos aquí. Lo primero es la medula ya está acotada Hemos quitado las pipitas, el corazón, el tomate, dejamos un trozo pequeño Lo primero es la medula ya está acotada Ya lo dejamos, aquí dejamos Y apartemos el chorizo El chorizo lo apretamos Esto lo tiramos para lavar Y vamos a hacerle, estos dos Antes de haber lavado vamos a poner dos ingredientes aquí Lo primero son las lentejas Y ahora tenemos un cimentón Para no amar Muy bien Y añadimos el agua Ya está Ya la lente El agua poco a poco Echamos un... Por la mitad Y así Yo creo que sí Y que tiene cubrir Le echamos una pesca... De sal Un poquito Un poquito En fuego A once A once Una hora y media Hasta que las lentejas Hasta que las lentejas queden cocidas Adiós Un poquito Un poquito Un poquito